madres de hijo de anuel se unen contra ya y ni la más viral saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal se sigue hablando sobre este tema del hecho de que anuel ya reconoció a su hija y por otro lado vemos que ella y la más viral está molesta con anuel doble a hasta incluso llegar a quitarle el apellido a su hija catalella en su cuenta de instagram el público se percató sobre esto y dice que posiblemente sea por este aceptar de que si tiene una hija con melissa vallencilla aunque en el post este aclaró de que no estaba con nadie en el momento de estar con melissa pero melissa vallencilla en la entrevista que dio dijo que cuando se estaba conociendo con anuel doble a se sorprendió al verlo con ya y lila más viral desde un inicio hemos visto como melissa le echa la culpa a jailín de que anuel no estaba siendo responsable por la criatura que estaba esperando en ese momento ya que ésta dijo que su comportamiento cambió a un 100% cuando éste se metió en relación con jailín anuel refuta eso diciendo que no estaba con nadie en ese momento y prácticamente le está pidiendo disculpa pública a ya y li y también a carol y ya que la han mezclado en este rollo porque en un inicio se decía de que carol y decidió romper con anuel por este serle infiel con esta colombiana en resumen vemos que todas las controversias y las malas propagandas que se han hecho en el entorno de anuel doble a han sido a raíz de la relación con jailín que hasta incluso la controversia de que es un mal padre fue luego de que actriz cueva recibiera la noticia de que anuel ya tenía pareja y la había hecho público hizo varios los que se han hecho en el momento 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 de que su hijo conozca a la chivirica desde un inicio ésta ya venían en confrontaciones hasta el punto de tirarse directamente hasta ver cómo la hermana de ya y la más viral le tiraba directamente a astri cueva que luego ésta reveló que estaba siendo manipulada por ya y la más viral esto lo dijo en la entrevista de alofoque que habían personas detrás de ella y la mandaban a pelear y se escudaban en el nombre de mami king prácticamente ya y él y no utilizaba a su hermana para defenderse ya que si ésta lo hacía se iba a ver como la chismosa como la busca pleito pero ya y él y siempre se ha mantenido como la oveja mansa pero todo están en su contra sin embargo vemos como astri cueva se lleva muy bien por lo que vemos con melissa vallencilla ya que ambas se siguen en sus cuentas de instagram pueden entrar y escribir en cada instagram de ella el nombre de cada una como pueden entrar al instagram de melissa y escribir astri cueva ven que la siguen por igual y éstas se van bien por lo que vemos porque si no fuera así ni se siguieran y ambas se pusieron en la misma de llamarle mal padre e irresponsable a anuel doble a en resumida cuentas éstas se unen pero todas están en contra de jailene porque también vemos que con la este anuel carol y astri también se lleva bien nunca la hemos visto tirándole puya ni nada por el estilo incluso es muy fanática de carol jay y asiste a cada uno de sus conciertos siempre cuando tenga la posibilidad de él pero rotundamente con jailene la más viral no quiere así que deberían cambiar el pensamiento ya que anuel está en paz y sería lindo ver estas mujeres en paz tres madres unidas por los hijos de anuel doble a déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda suscribirte el canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en otro vídeo vamos allá